Música 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 ¡Gracias! 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 Señor, Señor de Burgos, Señor, mi dulce pan, tus bendiciones lleguen a mi pueblo, te lo pedimos, oh Redentor, misericordia, Señor de Burgos. ¡Gracias! 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 Oh, mi dulce pan, tus bendiciones lleguen a mi pueblo, te lo pedimos, oh Redentor. Misericordia, Señor de Burgos, en tus manos mi vida está. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Misericordia, Señor de Burgos, en tus manos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.